Esas son las cosas que le están causando problemas al casa de Monzaragoza, Brociansky, que recibió de Pau Rivas. La saca para Antetomic, y Antetomic ahí en la línea de tiros libre, pues este año no falla nada. Ahí va Pau Rivas, Pau Rivas, dobla para Tomic, el balón está muy cerquita a Tomic, Klinasson está a punto de arrebatárselo a Tomic, se rehace para postear ante el islandés, y mucha clase ante Tomic. Cuando llegas a estas edades, el factor principal para determinar cómo vas a jugar es cómo te sientes, como las pequeñas molestias que puedas tener. Te han dejado solo castigados y tafa, pero bueno, no puede haber mejor castigo que ponerte en primera fila a ver un partido de baloncesto en el Olympic de Badalona. Ha empezado ya el tercer cuarto y lo hace de la mejor manera, pedíamos ante Tomic. Y la primera acción, lógicamente, buscando Tomic, que hace de todo. 40-39, Brociansky para Tomic, que calla de su ajuste defensivo, estaba Tomic completamente solo. Los de Jaume Aponsarnau, pero hoy no están lanzando esos tiros abiertos, no están convirtiéndolos. Y ahí está Tomic, Tomic, Tomic es otro. 47-41, la tiene ante Tomic, por un lado no puede, lo intenta, insiste y anota. 5-7-5-5, de fondo Andrés Félix para ante Tomic. ¡Y el pase! ¡Qué bien para Rivas, qué amado, qué corte, qué canasta! ¡Sensacional! 70-67, pero todavía hay partido, vaya si hay partido, menos de tres y medio para el final. Juega Tomic para Pau Rivas, Pau Rivas con Guillem Vives. Vives para Tomic, Tomic con el glinason, Tomic para izquierda, da igual. Con una mano en la cara, splash. Dos arriba, el equipo que lleva el balón, el Jove, tú te vas, Balona. Parra, parra, cortísimo el lanzamiento con la izquierda, vaya rebote de Tomic, vaya rebote de Tomic, vaya canasta de Tomic.